Según Agustín Moreira, director del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, el Frente Frío número 24 estaría afectando el territorio nacional con bajas temperaturas y lloviznas ligeras en los próximos días. Esto nos va a afectar a partir del día miércoles algunas condiciones de posibilidades de bajas temperaturas, como también lloviznas y chubasco ligero durante el día miércoles, jueves y viernes. Para el día de hoy, este Frente Frío está localizado en la zona de la península de Yucatán, estará descendiendo hacia el Golfo de Honduras y viene otro Frente Frío número 25 que estará arribando el día jueves 27 hacia el Golfo de México y para el día lunes a martes sobre el área de Centroamérica, incluyendo el Golfo de Honduras, hacia Nicaragua. Actualmente, para el día de mañana, mantenemos este desplazamiento del Frente Frío número 24. Nicaragua mantiene una alta y baja presión que van a favorecer, junto con esta humedad de este Frente Frío, posibilidades de que tengamos algunas precipitaciones miércoles, jueves y viernes. Respecto a las temperaturas máximas, se percibirán en el occidente del país. Temperatura máxima en occidente 33 grados centígrados, máxima de Managua hacia arriba de 27 a 30 grados centígrados, la zona de Ocotal de 25 grados centígrados junto con Somoto, zona de Estelí, Matagalpa y Hinoteca, mantendrán temperaturas promedio de 24 grados centígrados, de Huaco a San Carlos de 26 a 29 grados centígrados, de Ayote hacia Nueva Guinea de 26 a 27, Triángulo Minero de 25 a 28 grados centígrados, Bluefield de 25, Caraguala 27 y Bilwis 25 grados centígrados. Los vientos oscilarán con una velocidad de 55 kilómetros por hora de Ocotal a Huigalpa y de Managua a Rivas. En Acción 10, Jocelyn Rojas.